Conclusiones del libro de Robertsky es aquí, Retírate joven y rico, más allá de hablar sobre la historia del autor, cuando era joven en los negocios, las lecciones de su padre rico, de cómo él creía en frases como, y la palabra se hizo carne o que, los líderes se enfrentan a los retos mientras que los demás buscan un trabajo seguro, que le gustaban las historias clásicas, los tres cerditos, David contra Goliat, el patito feo que luego sería un cisne, entre otras, por el grado de similitud que éstas tenían con la realidad, el apalancamiento es el tema central de este libro, además de otros como el liderazgo, para negocios en función del trato y manejo de las personas, y como la generosidad y las buenas intenciones de hacer algo por los demás, tarde o temprano, te traerá eso que añoras, pues siendo egoísta o tacaño difícilmente lo conseguirás, además, las redes de mercadeo y las fuentes de información por medio de internet, son fuentes del libre acceso para todo quien quiera desviar su mirada un momento a través del prisma, y accionar un engranaje que puede aplicar un cambio, no sólo en su realidad y en su presente, sino a toda una juventud venidera, un leve cambio, puede deformar y cambiar la realidad de muchos, hasta el punto de preguntarnos hasta qué punto nuestras intenciones a favor de una idea, pueden llegar a ser posibles, tanto el creador de Duolingo, como el de Facebook, son ejemplos de personas que alcanzaron su libertad financiera a temprana edad, y que aplicaron los principios fundamentados en el libro de Robertsky y es aquí, que son, el apalancamiento y el ingreso pasivo por medio de internet, curiosamente ambos fundadores ligados a la tecnología igual a información igual a era de la información, según los antecedentes sobre la mesa, al estar libre financieramente, podemos ampliar nuestra visión, a tal punto de poder crear una nueva realidad, por medio de nuestra imaginación y pasión, liberadas y energizadas con nuestro ello interno. Lo que dicen las 36 hace sentido leer este libro, que el rico es rico cuando sabe que tiene suficiente, y utiliza lo que tiene con sabiduría, en futuros vídeos explicaré a qué se refieren estas 36, sería muy provechoso para el canal, que además de comentar y dejar vuestras opiniones, difundirán esta valiosa información, para quienes estén interesados en aplicar y experimentar nuevos cambios en su vida, en la descripción del vídeo, pueden encontrar enlaces directos a la obtención del libre audiolibro, gracias por ver, hasta pronto.